hola cómo están bienvenidos a mi canal mi nombre es julieta mía y es tardísimo por eso no estamos levantando la voz por eso hay poca iluminación por eso por eso por eso muchas cosas así que tenía ganas de reaccionar a un clip de litquila con tiago formato fms termina mal dice no lo sé veamos es clipa quizás la representación de todo el rap argentino la mismísima cara estamos en esa mis reyes medio tarde estoy tirando la historia pero su y p pumbi no me la cortes que ya le llegó la o la puta pero por qué vas a mostrar una pantalla que no muestra nada van a estar las palabras ok ok hermano ok entiendo entiendo ok ok entiendo entiendo soltame esas palabras con rap battle show entrato por formato fms rap battle alimentando tu ingenio primer reunísimos palabras cada 10 segundos más el volumen el de mente freestyle pequeño no pero si lo subís más se va a escuchar muy para para de hecho hay que bajar un poco acá pero no no mutearle el escritorio completo y subirle más para que salga por el micro yao vengo vengo pero para acercate esto ahí que es con palabras en el vídeo esto se vuelve a subir la puta que te parió te voy a partir no voy a examinar este guachín es como un persa que no va a poder ni conversar solamente vas a empezar pero entre toda la gente es uno más al azar que va a balancearse en los haters de ese mayor de todo y no tiene oferta pero yo le apuesto un poco de plata para la puerta no puede cruzar la puerta pero la tía de tiago se llama robert es delicada yo soy delicado ella es deliciosa un bocado yo la como hermano y ésta se la goza trastornado se va detrás del tornado se haces el peor a conmigo gato y te redejo mal parado te bardeo yo creo que tengo la riqueza vos sos esa que se coge enrique tócate el pique y delicadeza de mi cabeza te gano voy a tu clic a mi flote de formica con la delicadeza de mi cabeza sale ese flow total mejor que se nota que el estilo no freestyle hace mucho y menos está acostumbrada al formato fms porque le diría muy mal sale ese flow total mejor que para contar hablas un portal y te vayas princesa que tengo la destreza tu mamá tu papá tu hermana tú caes no decía nada alta secuencia no importa lo que digas estos rapes competencia en el freestyle yo te mate porque asesiné a mi rival para ganar empecé y comencé a asegurar ya 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 mano arriba de todas las que están en el chat ok hijo de mil puta te cobraste una muerte segura ok este es un violín lo sabe todo el mundo en la pared seguro que lo hundo hey hermano vos pintas con mouse te llegó la hora dale entrega en constitución son las 12 de entregar la cola yo estoy en el paraíso este no me para para que te la meta que hizo hijo de puto yo soy el espectro y vos en chuparme la pija sos el experto puto vos sos la máquina de succionar vergas este no entiende nada no se acuerda este va a la gasolinera y por eso le gano en vez de meterse gasoide en el auto se lo mete en el ano hijo de puta soy el marciano vengo de otro lugar donde vos no estás hermano yo tengo ideas y vos sos el que idea la volación de mis bolas acá están feas pero igual si querés me las grabo y en tu memoria a mi pija te la grabo este rapero me quiere grabar pero se las clavo es un roedor y los mato por gato ok vengo este es el roedor roe con el flow el líquido lírico mítico el hardcore este es un hielo que eres el líquido acá tenés mi ser yo what the fuck por qué tanto talento vos imaginate que lo hizo en joda te hago y fue muy bueno todo tenía connotación sexual pero es en joda y lo hizo bastante bien o sea imaginate decir que ahora es un músico ya no es más freestyler pero te hago es muy bueno haciendo de todo o sea es increíble hijo de puta por qué qué hace que no te llama la red bull batalla de zapallo 2 llegó el talento versatilidad ponelo ponelo la concha puta de tu madre ponelo que lo ponga la concha puta de su madre la concha puta de su madre estoy re listo misionero la puta que te parió estoy listo escuchame hijo la concha de su madre con paso que sos compi habla con rimas habla con rimas ok 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 en esto de las rimas yo puedo apostar este guacho le puede apostar pero en realidad solamente es un código postal por qué porque nunca les llega soy el alfa vos se lo meca o meca chagua andate a la concha de tu abuela me desboqué un poco pero tengo una fábrica una fábrica donde hay muchos enanos que mientras hacen una práctica para poder trabajar y ganar un sueldo no importa lo que digas porque yo estoy disuelto lo resuelvo a los problemas yo soy un científico tengo a 100 como vos haciendo el cítrico acto porque se traga mi semen y se menciona por allá a la esquina que sos un germen no no sos un germen vos sos menem yo soy eminem vos emimer nes porque necesitas que esté todo bien ¿entendés? vos querés crecer carnada vos sos mi camarada de la cama te dejo atada como a tu hermana la masoquista yo con maso la amaso en freestyle y le digo que onda un polvazo machista nada que ver pero por lo menos tengo problemas con tu mujer acabo de decir cualquier cosa pero en esto de la rima mi frita y se goza yo me voy para zaragoza que hay maldita hijo de mil puta que hay maldita muy malo le killa osea está muy en plan joder pero en cualquiera hijo de mil puta ya habla con las rimas sorete no te metas con mi vieja hijo de puta ahora vas a ver forro tu vieja es una gorda puta elástica como la tier la conozco ayer ella es elástica mi rima te gana es hija tan gorda que se cae en los dos lados de la cama vengo con la rima como el precipicio agarrame el prepucio y chupa lo que es tu oficio puto tengo estilo que te mata no podes conmigo porque vos sos una gata brother esto no combina me cojo a tu hermana porque es jamonesa en la muralla china vengo con la rima que te asesina eh compa no me grita porque yo vengo de la esquina que onda compa que onda eh el curador no me conta eh vengo sobre ruedas porque soy la bomba eh corta va con comba corta compa corte compa corte que va con el corte de tu trompa compa que no me importa nada vengo con el aire controlo el culo de tu vieja porque soy freestyler y vengo controlando los cuatro elementos el tercero es la caca de tu vieja y se la saco lento yo me cojo el estilo que te detona este viene a ganar pero siente un raro aroma y digo que onda con ese aroma pasa que le levanté las tetas y tenía grasa en las gomas no, 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 no minuto escrito, minuto escrito coloco full turbio esto no sé que acabo de ver es como que acabo de ver señores igual me cae de risa están muy enfermos y que acabo de ver igual lo banco mucho ahí tengo los ojos destruidos por dios bueno no sé qué les parece a ustedes fueron muchos insultos no sé qué onda con este vídeo me lo dejan acá abajo y nos vemos chao